El polifacético Ricardo Tormo, en su condición de bombero, en su condición de artesano, en su condición, a ver, ¿cuál es la otra posición importante que tiene? Él maneja equipos, hace discusión de eventos. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, es lo que te decía, si vamos al rubro principal de mi actividad, como figuro en la AFIP, es sonido e iluminación. Sonido e iluminación, claro. Obviamente que... Se hizo negro, se puso negro a la noche con el sonido e iluminación, me parece. Y viene la tormenta para largo. Y no es la de Santa Rosa. No precisamente, no, justamente con mis colegas, yo pertenezco a la Cámara de Sonidistas y Técnicos del Espectáculo, y se habla, bueno, obviamente que por este año no va a haber actividades al menos masivas en el hecho de bailes o de espectáculos, de eventos sociales. Sí puede, a lo mejor, haber alguna especie de teatro con un espectáculo en vivo, tomando la distancia entre butaca y butaca, y entre fila y fila, ¿no es cierto? A lo mejor eso se puede llegar a dar más adelante, en este momento no. Pero ya te digo, a lo mejor un evento de esos que antes llevaba 600, 700 personas, hoy a lo mejor lo tenés que hacer en tres funciones, para juntar la misma cantidad de gente, ¿no? Querido Turquito, ¿hay gente de tu rubro en sonido e iluminación que está dejando la actividad, que se está reinventando? Muchos se están reinventando, muchos están empezando a vender equipos, y te digo porque en el mismo grupo nuestro lo van publicando, como para, se van desprendiendo tal vez de lo que menos usan, o lo que a lo mejor después pueden llegar a volver a comprar, este, pero sí, obviamente que, mirá, yo tengo un amigo muy, que trabajamos juntos en muchos eventos acá, que él tenía un camión, camión y acoplado, que usaba para llevar, trasladar los equipos. Bueno, si vos te acordás, la misma gente o la misma empresa que vinieron para hacer el aniversario de Marco Juárez el año pasado, ¿no es cierto? Acá en el laguito, bueno, esos chicos que son muy amigos míos, hoy por hoy están usando el camión para transporte de cereales, hacen del norte al puerto, y obviamente porque con el sonido no hacen nada, obviamente no hay nada. Turquito, ¿qué opinás de la noticia que dio Bugliotti, este Bugliotti en el sentido de que el superdomo, el orfeo, no va más? Lo que pasa es que el superdomo es un monstruo grande, ¿no es cierto? Y cuesta mucho el mantenimiento, y yo calculo que llevándolo al plano local, acá pasaría lo mismo con la cantera. No sé en qué condición está, pero eso, si no se mantiene esa estructura, o si esa estructura no la utilizan para otra cosa, nosotros, ni hablar que hasta marzo del año que viene no se va a poder hacer nada masivo, ¿sí? Y de ahí en más ya están hablando para el 2022, para el 2021 no va a haber nada. Entonces, ¿qué empresa aguanta o puede sostener casi dos años una estructura sin movimiento, sin ingreso de nada? Imposible, imposible. Entonces, ¿qué van a terminar haciendo? Y lo van a terminar usando para depósito de un supermercado, o para, bueno, la misma gente de Bugliotti, ellos tienen el hiper grande ahí en Córdoba, que a lo mejor lo vuelvan a usar para eso, y después se están reinventando todo, porque obviamente que este rubro, hoy por hoy, hasta que no aparezca algo nuevo, está muerto. En tu caso particular, ¿cómo te reinventaste? ¿Qué estás haciendo ahora? Me puse a trabajar, a mí me gusta mucho trabajar con la ecología, digamos, entonces, estoy, tengo algunas herramientas, que algunas eran de mi padre, y otras que yo había comprado para mi empresa, porque, o sea, más allá que uno hace sonido, pero todos los cajones que llevan los cables, las luces, etcétera, etcétera, las hacemos nosotros. Entonces, yo tenía algunas herramientas para trabajar en carpintería, y bueno, me puse a trabajar con palet, donde, gracias a Dios, los puedo conseguir a bajo costo, entonces, con eso hago distintos elementos, y bueno, vendo eso, y con eso, no te digo que, a ver, que me va mal, pero obviamente que uno, con eso puede llegar a comer, pero no pagar impuestos ni nada por el estilo. Lo que sí, Ricardo, que bueno, que estoy tratando de utilizar todas cosas reciclables, todas maderas, para, pero cuidado un poco con la naturaleza, ¿no es cierto? En vez que se quemen, que sirvan para algo. Hoy por hoy, estoy haciendo todo lo que sean huertas orgánicas, para patios de, de casas de familia, pequeñas huertitos, pequeños maceteros, y ahora me puse a fabricar unas composteras. Las composteras es para que la gente que tenga, como ves, su, su quintita, o su huerta orgánica, su casa, pueda compostar todos los desechos orgánicos, entonces, cuidamos un poco la naturaleza, y originamos compo para la misma tierra, entonces, le veo un sentido positivo a todo esto, ¿no? Claro, vos, para la gente de la región, le decimos que, en sonido y iluminación, estás acostumbrado a jugar en las grandes ligas, y participar de los grandes eventos. Claro, exactamente, pero eso, por este año no va a haber, no va a ocurrir, entonces, bueno, obviamente que cada uno tiene que buscarse de qué forma se puede reinventar uno, ¿no es cierto? Por el otro lado, estoy cubriendo unas guardias en el cuartel de bomberos, ya que estuve mucho tiempo ahí, estaba faltando un cuartelero, y bueno, yo estoy cubriendo una de esas guardias, y por ese lado también tengo un pequeño ingreso, cumpliendo ocho horas diarias, en forma rotativa y semanales, y bueno, aportando también algo para la sociedad, entonces, con la ayuda de eso, más algo que estoy haciendo con las maderas, medianamente puedo estar para pagar los impuestos y para comprar la comida, y no originar más deuda de la que venía originando hasta el momento, porque yo estuve prácticamente cuatro o cinco meses que no originaba ingresos, entonces, si uno tenía algún respaldo, obviamente que eso ya caducó, y luego, ahora tenemos que, después me fui endeudando, porque la mano siempre está de un amigo, de otro, de alguien que te quiera ayudar, pero obviamente, y agradezco infinitamente todas las ayudas que me han dado, pero es mi responsabilidad después de devolver todo lo que me han prestado, entonces, bueno, eso a mí, por lo menos hasta el día de hoy, me va a llevar un año de trabajo, de mi ganancia, para poder devolver todo lo que me fueron prestando, pero bueno, gracias a Dios, estoy bien de salud, estoy con mi familia, mi hijo y mi hija acá, todos estamos bien, mejor dicho, estoy con mi hijo, porque mi hija, justo el 19 de marzo, que se venía para acá para seguir la facultad, se tuvo que quedar en la casa de la mamá en Santa Rosa, y no pudo volver, así que hace de, yo hace de exactamente el 22 de diciembre que no la veo. Está resistiendo, está sobreviviendo, como quien dice. Sí, yo creo que no nos queda otra, Ricardo, o sea, hay que buscarle la parte positiva a todo esto, porque si sobre que venimos pasando un mal trance, ya sea económicamente, por el tema de no poder trabajar, todavía nos quedamos quietos y nos encerramos, yo creo que sería una locura, porque psicológicamente no habría cabeza que resista, entonces, yo gracias a Dios siempre estuve en movimiento, adentro de mi casa, haciendo cosas, pintando, y vendiendo algunos de los productos que venía haciendo, por ahí me pedían una maceta, por ahí me pedían un banco, por ahí me pedían una estantería, agarré una horita de trabajo de un local que se va a abrir esta semana, o si no esta semana, la semana que viene, que un todo suelto, bueno, hice todo lo que sería estantería, mostradores, revestimiento de pared, todo lo que sea mostrario, y todo eso lo hice yo reciclando palet, y bueno, la verdad que el laburo quedó muy lindo, la gente quedó muy conforme, y a mí me vino bien porque tuve una entradita económica, que hoy por hoy uno la necesita porque, a ver, desgraciadamente la inflación nos va matando, y uno cada vez que va al supermercado ve, yo no sé si es que se aprovechan porque no hay otro, nosotros los consumidores no tenemos otra solución que ir, caer y comprar, pero lo que ha aumentado las cosas, no sé en otros lugares, yo lo voy a decir por acá por Marco Juárez, es mucho, la verdad que es mucho, en momentos donde los ingresos, y yo creo que de todo el mundo, fueron más bajos de lo normal, salvo los que a lo mejor tengan un sueldo fijo y siempre hayan cobrado el sueldo fijo, pero de todos los que tienen negocio propio o empresas propias, obviamente que el ingreso se le vio muy desmejorado porque, por más que hayan estado trabajando, pero te puedo asegurar que el ingreso ha sido un 30% de lo que normalmente entraba porque la gente que consume no tenía el dinero para irse, o sea, nos limitamos solamente a lo básico, lo esencial, el remedio y comida, nada de vestimenta, nada de ropa, total, no teníamos a dónde irla a mostrar, así que, cada uno se manejaba con lo que tenía, y lo otro que sí veo los gastos fijos que uno tiene que son realmente grandiosos, y bueno, cómo hacés para no pagarlo, o sea, la corriente vos la necesitas, y es lógico que la tengas que pagar porque la estás usando, el gas lo necesitas y es lógico que lo tengas que pagar porque lo estás usando, internet hoy por hoy lo tenés que tener porque yo, por ejemplo, mi hijo que está acá y yo también lo utilizo, pero él para hacer todas las actividades de la escuela si no tenés internet queda fuera del sistema, claro, sí, 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 no sé, entonces, esas cosas, yo que no tenga televisión a mí me da lo mismo, yo no soy de ver mucha televisión porque prefiero ponerme así algún trabajito y cuando llego a la noche y que llego cansado prefiero comer y una ducha y acostarme, ¿me entendés? Pero hay gente que yo la veo a mi mamá que si ellos no tienen el televisor, ¿qué hace un jubilado cerrado todo el día en su casa cuando uno no puede salir y tenés que o escuchar la radio o ver televisión, ¿no? Otra cosa, muchas opciones no hay, más una mujer, ¿no? Seguro. El jubilado varón a lo mejor si tiene algún chabercito se da manía de algo, puede hacer cosas. Bien, recién hablabas de bomberos voluntarios, ¿cuántos años estuviste en la profesión activa propiamente dicha? Bueno, yo me terminé la carrera como activo, digamos, ahí en bomberos, tuve 33 años y medio, exactamente, como activo. Y bueno, pero uno nunca se va, yo, como ahora las reuniones son por Zoom, sigo estando en las reuniones las veces que puedo, los días miércoles, por Zoom. Bueno, ahora que estoy como cuartelero también estoy más, más adentro de la institución, yo creo que, a ver Ricardo, yo hace de los 5 años, tengo 55, o sea que hace 50 años que vengo palpitando el andar de bomberos. Entonces, vos imaginate que me triplicó de mi vida el estar ahí adentro y eso ya es parte del cuerpo mío, es una extensión mía, digamos. Ni más ni menos. ¿Cómo ves esta situación de los incendios forestales? ¿Son evitables? Yo creo que hay mucho que tiene que ver el accionar del ser humano. Hay cosas que sí pueden arrancar solas, pero la mayoría de los casos es por culpa del ser humano. ¿Sí? O bien por negligencia, o bien por descuido, o bien porque lo hacen a propósito, porque hay gente que tiene esa maldad, y sin mirar el terrible daño que hacen a la sociedad y al mundo entero, ¿no? A la humanidad, porque que se quemen tantas cantidades de hectáreas de lugares que algunos son inhóspitos, pero otros no, porque se han quemado casas, han muerto animales, y es una cruda realidad, pero bueno, yo me acuerdo cuando habíamos ido, ustedes todavía tenían la radio ahí por la calle Belgrano, cuando yo creo, no sé si no fue el primer lugar, hace rato, 86, 87, 88. Belgrano atrás, claro, los incendios del Bolsón, cuando salió la primer tanda para allá, yo fui en la primer tanda a trabajar en los incendios del Bolsón, y de Córdoba nunca se habló de los incendios, y los dos estábamos exactamente lo mismo, y eran incendios políticos, por intereses, que bueno, en su momento se trató, y bueno, y hoy por hoy los incendios siguen estando, y los bomberos dejamos la vida ahí, porque no es para victimizarse, ni nada por el estilo, pero en realidad hay que estar a veces 24 horas sin dormir, caminando por la montaña, comiendo a lo mejor una viandada, un sándwich, más allá que las federaciones de los bomberos, los intendentes de cada lugar, te cuidan, te miman, la gente misma, la gente misma te lo juro que te da más ganas de salir, lo querés apagar, está soplándonos, porque es una cosa que vos decís, no podemos creer todo el cariño que nos brindan para hacer eso. Con respecto a cuidados, y por ejemplo, los terrenos que tienen propiedad y tienen todos los yuyos altos y todo, eso, si uno tuviera los yuyos bajo, es más difícil los incendios, o serían mucho más controlables, ¿no es cierto? O sea, que cada uno pone su granito de arena como para que esto ocurra, y después, obviamente, la naturaleza hace que se termine de encargarse de hacer semejante daño, porque los vientos, los lugares inhóspitos donde no se puede llegar con agua, pasa esto, ¿no es cierto? Que se hace complicado. Bien, recién marcabas el reconocimiento de toda la gente con bomberos voluntarios, que yo creo que es así, o sea, una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad, sin lugar a dudas, es bomberos. ¿Por qué? O sea, ¿qué lectura haces? ¿Por qué la gente es tan reacia al tema de pagar la cuota, de pagar el canon con el agua? ¿Es un tema económico? ¿Por dónde pasa la situación? Yo creo que hay un poco de todo, Ricardo. La gente está enojada con la vida hoy por hoy, ¿sí? Yo veo, vos abrís un Facebook y uno opina una cosa y ya tenés diez comentarios, de los cuales cinco pueden ser a favor, cinco en contra, está muy politizado todo, pero yo creo que hay una parte que a lo mejor falta, ¿cómo te puedo decir? Difundirlo más. Bomberos, y acá está a la vista que todo lo que hace bomberos queda acá y es para la gente de Marcos Juárez, para la gente de Marcos Juárez y para la gente que no es de Marcos Juárez que pasa por la autopista y a veces tiene un accidente y nosotros no miramos ni Horanio, ni si hace frío o hace calor, si llueve o está seco, si es morocho o es rubio, si es alto o si es bajo, o sea, nosotros vamos, atendemos, tratamos de brindarle todo lo que nosotros podamos y tratamos, si es una vida de por medio, tratar de salvarla, ¿me entendés? Porque nos formamos de esa forma, ¿sí? Y todo lo que tiene Marcos Juárez es para Marcos Juárez porque yo como bombero yo ya me fui de los bomberos y yo no me llevé nada de los bomberos, ¿me entendés? Me llevo, ¿sabés que me llevo la imagen de la satisfacción de la gente cuando vos a veces pasás y te dices mirá, este era bombero o cuando íbamos a hacer un trabajo y salían las cosas bien y te aplaudía, eso es lo que nos llevamos nosotros, esa es la emoción, el reconocimiento de la gente hacia el sacrificio que hace un bombero, ¿sí? No nos llevamos otra cosa, yo no me llevo nada material, todo eso queda en el cuartel, todo eso queda en el cuartel. Bien, la última pregunta que te hago, o sea, una reflexión que te pido, ¿cómo salimos de esta cuarentena? ¿Más fortalecidos, más solidarios, más divididos, con más grietas, ¿cómo lo ves? Me gustaría salir más fortalecido, pero veo que cada vez las opiniones son muy diferentes y yo creo que con más grietas estamos saliendo. Hay mucho, mucha empatía ahora que todo el mundo usa esa palabra y cada uno cuida su quinta a veces y no mira al de al lado si la está pasando bien o la está pasando mal, simplemente mira cómo está él y a lo mejor es la misma sociedad que nos lleva a ser de esa manera. Yo no le echo la culpa a nadie porque yo creo que no es solo acá en Marcos Juárez, a nivel nacional. Vos entras a los medios y según al medio que entras ves para el lado que patee y ves los intereses que defiende y yo te digo la verdad, Ricardo, yo trato de no callarme y te digo por qué, porque yo no le debo favores a nadie. Yo trato de hacer las cosas lo más sincero posible y si yo tengo que decir que algo no me gustó lo puedo decir porque yo a la noche duermo tranquilo porque no tengo problema con nadie, o sea, si yo digo algo es porque realmente lo siento y tengo el derecho a decirlo, después si te gusta o no te gusta son dos cosas aparte, ¿no es cierto? pero uno trata de pensar lo mejor y a lo mejor lo mejor mío no es lo mejor para vos o para otra persona pero yo no lo hago pensando de mala forma sino que al contrario lo trato de hacer constructivamente y yo creo que hoy por hoy con esto que la plata no alcanza por esto que están los robos a diario con esto que la droga por ahí superó las expectativas de los que están gobernando y hay intereses entonces que la justicia no está a la altura de las circunstancias porque hay veces que resuelven grandes casos y hay veces que queda todo en la nada entonces la gente tiene mucha bronca mucha bronca entonces depende de qué lado está va a saltar uno o va a saltar el otro y yo creo que eso no le hace bien al país no le hace bien a la ciudad no le hace bien a la provincia mi sueño sería Ricardo es ver una Argentina o un país unido creo que no voy a llegar a lograrlo ver por más tiempo que dure y ojalá que el futuro que viene el semillero que viene pueda lograr hacer un cambio para mí es toda una utopía esto porque yo ya ya llegué a más de la mitad de mi vida la luché siempre y y estoy siempre donde donde pude llegar no no creo que yendo por la vereda correcta uno pueda hacer grandes cosas tal vez uno se tiene que cruzar de vereda como para lograrlo y bueno prefiero quedarme en esta vereda es muy duro lo que decís pero es una realidad Ricardo si nos sacamos un poquito la careta y decimos las cosas como son a alguien le va a doler lo que estoy diciendo pero es una realidad yo yo a la noche duermo descanso porque todo lo que tengo que decir lo digo y lo digo con sentimiento a mí todo lo que tuve nadie me regaló nada gracias a Dios mi viejo lo único que me enseñaron fue a trabajar y a ser respetuoso y tener ¿qué te puedo decir? valores los valores valores y es lo que estoy haciendo entonces por eso yo a la noche descanso y no tengo problema en decir lo que pienso yo sé que a mucha gente le puede llegar a molestar y hay mucha gente que me va a salir a aplaudir pero bueno por eso te digo que la grieta está y la veo muy difícil que la podamos subsanar por lo menos por un par de años y ojalá que sea que el sol salga para todos y realmente brille y sople vientos de devoranza para la Argentina que tanto necesitamos sí, sí seguro te mando un fuerte abrazo gracias por este tiempo no, por favor gracias a ustedes por darme esta oportunidad un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande CC por Antarctica Films Argentina